Hablar de juegos llevados tanto a la gran pantalla como a la pantalla doméstica en forma de serie ya no provoca temor, porque en los últimos años han demostrado que puede hacerse una buena serie que guste tanto a jugadores como a una audiencia que desconoce el juego en el que se basan. Y después de los recientes éxitos familia de Vandal, otras plataformas aparte de Netflix como HBO o Prime Video se han lanzado a la piscina y han decidido traer a la vida nuevas adaptaciones de algunos de los videojuegos más conocidos. Estad atentos a la lista que os hemos puesto en este vídeo porque os va a sorprender, menudos añitos nos esperan. Y si estáis listos, vamos allá. La adaptación de The Last of Us ya casi la tenemos aquí, con actores confirmados, fecha de estreno, 2023 y hasta tráiler. Diría que incluso el maravilloso trabajo de Nautic Dog se lo ha puesto fácil a HBO para realizar la serie, ya que ambos juegos, parte 1 y parte 2, tienen una narración muy cinematográfica. De hecho, por lo que se ha visto en el tráiler, hay numerosas escenas calcadas tal cual del videojuego. Pedro Pascal y Bella Ramsey darán vida a Joel y Ellie. En cuanto a la sinopsis, HBO revela que la historia de The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos personajes deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. Ojo con la serie de Fallout creada por Interplay Entertainment y propiedad de Bethesda Softworks. Todavía no hay tráiler de este live action, aunque sí un enigmático teaser de una carga de ajuste, un recurso ya utilizado por la propia Bethesda cuando iba a lanzar un título de la saga nuevo y que además es lo único que puede verse en las televisiones dentro del juego. Sí se han publicado fotos de los escenarios, realizadas más o menos de Extranjis. Esa fidelidad de los bunkers y de los escenarios exteriores oxidados y abandonados dan fe de lo mucho que se están tomando en serio esta producción. Hay confirmados actores pero con papel sin revelar, interrogación en fecha de estreno. Al contrario que Sonic Prime, que llegará a finales de 2022, en forma de serie de animación para Netflix, 24 episodios y con un tráiler para ser visto, que confirma una pelea entre Sonic y Shadow, aunque el Dr. Robotnik será el villano principal, al que se le sumarán nuevos personajes tanto aliados como enemigos. Por cierto, también está confirmada la serie spin-off sobre Knuckles, que se estrenará en Paramount Plus en el futuro, probablemente en 2023, y que contará con el mismo actor de voz que en Sonic 2, Idris Elba y con el mismo director que la película. Estamos servidos. En 2016, la película Assassin's Creed adaptó la saga de Ubisoft al cine en un live action con Michael Fassbender como protagonista. Recaudó lo que costó, pero los fans no se entusiasmaron mucho con ella. Parece que Ubisoft va a probar suerte esta vez con el formato serie, también con un live action. La plataforma que le dará vida será Netflix, y por ahora no hay nada más confirmado. Ni siquiera si va a estar basado en un título en concreto. Edge Auditorium daría mucho juego para hacer varias temporadas. Pero de momento todo está en el aire, eso sí, confirmada. Y David May Cry también llegará como serie animada gracias a Adi Shankar, encargado de dirigir el proyecto, por lo que muchos confían en la calidad del producto al haber sido Shankar, padre de Castlevania. La trama estaría centrada en Dante, Virgil y Lady, pero no se sabe desde qué punto de la historia comenzaría la serie. Aunque esperad, ya se ha confirmado que habrá segunda temporada, y aún no se ha estrenado la primera. Por cierto, existe una serie en 2007 en anime que está muy bien. Y la serie Castlevania de Netflix fue todo un éxito, aguantando cuatro temporadas sin pestañear. Ahora, aprovechando que aún no se ha olvidado este universo vampírico, la plataforma tiene pendiente el estreno de un spin-off con un nuevo Belmont. Esta serie contará con un nuevo elenco y un nuevo héroe, Richard Belmont, descendiente de Trevor y Sifa. Se espera que tome elementos de Symphony of the Night, The Round of Blood, los principales juegos de la franquicia en los que aparece Richard. Tenemos muchas ganas de ver esta serie Castlevania Nocturne. Vuelve Dragon Age, y no en forma de videojuego, sino en serie animada, basada en la popular franquicia, claro está. Y se estrenará en diciembre de 2022. Ha sido creada en colaboración con la compañía desarrolladora del juego, y está ambientada en el imperio de Tiventer. Presentará también nuevos personajes inspirados en el mundo de Dragon Age, incluidos elfos, magos, caballeros, kunari, templarios rojos, demonios y otros más. Vuelve la épica familia. Y este, Captain Lyserhawk. Una serie de animación del DLC spin-off de Far Cry Blood Dragon. Un juego que se adelantó a la fiebre del Retrowave. Una verdadera locura de neón y barrabasadas típicas de los héroes de acción de los 90. Y su éxito, estaba asegurado. No se conocen más detalles más que este, uno de los planes de Ubisoft para convertir sus juegos en serie, y formar un multiverso con otros títulos de la compañía. Como atentos, Rayman y Watch Dogs, viendo a un superhacker adolescente. Otro de los grandes títulos que verán la luz en Netflix es Splinter Cell, la cual va a ser una serie animada dirigida por Derek Kolstad, guionista, de John Wick. Vamos, que acción y espionaje a patadas. Pero, la mala noticia es que no se conocen más detalles de esta producción. Ni fecha, ni actores, ni sinopsis. A Plague Tale. Basado en A Plague Tale Innocence, que fue todo un éxito, con una ambientación increíble del viaje de dos hermanos en una Francia del siglo XIV devastada por la peste negra. La primera noticia de esta adaptación a serie le dio a Luciné, y estará dirigida por Mathieu Toury, asistente de dirección de Malditos Bastardos, Lucy y Tres Días para Matar, por cierto, director de Hostile y El Tubo, por si mientras tanto queréis ver algunos de sus trabajillos. El videojuego sobre un escritor algo perturbado y adicto al café también contará con serie propia, tal y como confirmó el mismísimo Sam Lake durante la celebración del decimosegundo aniversario de Alan Wake, afirmando que han estado colaborando para hacer realidad un programa de televisión. Esperemos, por favor, que cuente con Il Kavili como protagonista, el actor que dio vida a Alan Wake y que protagoniza el tráiler de la segunda parte que se estrenará en 2023. El desarrollador de videojuegos Gearbox Entertainment se asoció con el showrunner Scott Rosenbaum para adaptar su franquicia del género tactical shooter Brothers in Ams para la pequeña pantalla. Rosenbaum actuará como showrunner de la nueva serie, así como productor ejecutivo, mientras que la historia se centrará en un grupo de ocho hombres que deben rescatar a su coronel de los poderes del eje y que transcurrirá en la Operación Tigre de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de salvar al soldado Ryan. Muy poco se sabe de esta adaptación del juego de Ubisoft anunciada en 2018, Child of Light. Este es uno de los proyectos que han conseguido una beca de cine y televisión para mujeres dentro de la compañía, siendo Tasha Huo quien se ha estado encargando hasta ahora de esta adaptación televisiva, aunque no se ha compartido el punto del desarrollo en el que se encuentra. Estaremos atentos para más información. En 2020, Variety publicaba la exclusiva de que el desarrollador independiente de juegos, C.A.U.M. se asoció con la productora DJ2 Entertainment para desarrollar una serie basada en Disco Elysium, que pierde a sus desarrolladores principales para la próxima entrega del juego. Por ahora, poca más información hay, aparte de que se estrenará en Prime Video. Pero ojo con Life is Strange porque DJ2 informó de que sí está en las primeras fases de producción. Por ahora, pocos detalles se conocen de esta adaptación televisiva del videojuego de Square Enix. La plataforma escogida será Prime Video y contará con el cantante Son Mendes, que junto con Andrew Gerler, su socio en Permanent Content, supervisarán la música de la serie, desarrollada por cierto por Legendary Television. A principios de año se publicó que Amazon Studios estaba muy cerca de cerrar un acuerdo con Electronic Arts para producir una serie basada, ojo, en Mass Effect. A su vez, Henry Cavill mostraba su interés por participar. El intérprete reveló que estaría encantado en mantener una conversación con la empresa porque es muy fanático de los videojuegos. Tendremos que esperar, pero si esto llega a suceder, va a ser un regalazo para los amantes de la ciencia ficción y de Mass Effect. Y uno de los grandes, el dios de la guerra que se parte la cara tanto con dioses griegos como con nórdicos, llegará a la plataforma de Jeff Bezos en forma de live action, pero con feats aún por determinar. Sí, God of War, del que está implicado el showrunner y productor ejecutivo de la rueda del tiempo, por Rave Junkins. También contaría con productores y creativos de Sony Pictures y PlayStation Productions. Aloy también tiene un hueco en el mundo de la televisión, esta vez en Netflix, en una serie que ampliará la historia vista de los juegos de Guerrilla Games. Hace un mes Sony anunció nuevos proyectos de PlayStation Productions, incluido este título, y hay una lista con el equipo técnico de 27 nombres. Supuestamente transcurrirán dos líneas temporales, una en el futuro cercano y otra en el lejano, dentro de mil años, que es cuando transcurren Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. El proyecto es comandado por Steve Blackman, quien viene de ser conocido por su trabajo con The Umbrella Academy, una serie sobre Twisted Metal, un derby de demolición en el que básicamente tenías que cargarte los coches de los rivales mientras destrozabas ciudades como París. Twisted Metal es la saga más larga de PlayStation en franquicia exclusiva, con un total de 27 años desde 1995 hasta el presente. Este verano se acabó su rodaje, aunque apenas se conocen los detalles de la producción. Y por cierto, el actor será Anthony Makey, Falcon en el MCU y el actual Capitán América. El protagonista, de la que se da una comedia con tintes de terror, en 10 episodios de 30 minutos, donde Makey interpreta a John Doe, un repartidor sin memoria. Este recibirá la oportunidad de su vida si sobrevive a un salvaje combate en vehículos. Saldrán actores como Thomas Camden Church y Neve Campbell. El creador de la saga de películas, John Wick, confirmó en 2020 que haría serie de televisión basada en el videojuego My Friend Pedro, involucrado como guionista y productor ejecutivo. Y según The Hollywood Reporter Legend, Dare Entertainment se ha hecho con los derechos del juego de acción de The Volver. Será una serie con calificación R y con tintes de comedia dramática de 30 minutos cada episodio. Tendrán que esmerarse en las coreografías, pero la cosa realmente promete. Veremos lo que sucede al final, al igual que con Vampyr, otra de las adaptaciones a serie confirmadas que se toma a su tiempo. Fox llegó a un acuerdo con DotKnot Entertainment y Focus Home Interactive para hacerse con los derechos de este RPG de acción sobre la sombra del vampirismo cerniéndose sobre un Londres victoriano. No hay más información al respecto, tampoco se ha especificado si el argumento será exactamente el mismo que el del juego. Y ojo, porque en 2019 se anunciaba que la icónica franquicia de videojuegos The Rolled Final Fantasy llegaría a la televisión. Sony Pictures Television Square Enix y la productora Hivemind producirán la serie Live Action, que se centrará en una historia original ambientada en el mundo de Eorzea, introducido por primera vez en el juego en línea Final Fantasy XIV. Pero también os puede interesar esto, el videojuego Stains Gate también contará con su serie de Live Action, porque la de anime ya está disponible en Netflix, según se reveló durante el décimo aniversario del título. El proyecto estará bajo el ala de la productora Skydance Television, que produjo programas como Altered Carbon, Grace and Frankie y Jack Ryan. A ver qué tal. School and Bones, este juego que ha sido retrasado unas cuantas veces, contará también con su Live Action. Si espera un poco más, coinciden en fechas, porque madre mía. La adaptación para televisión se tratará de un drama protagonizado por un grupo de mujeres dedicadas a la piratería en el Océano Índico durante la época durada de esta práctica en el siglo XVIII. Aún no sabemos nada, solo confirmación. Y para acabar, os anunciamos un Live Action de Pokémon en Netflix. La película de Detective Pikachu funcionó bastante bien, por lo que nada hace sospechar que esta serie no sea también un éxito. Y como el proyecto aún está en sus inicios, no hay detalles posibles en la trama. Sin embargo, varias fuentes de Variety dicen que John Henderson de la serie Lucifer trabajará a tope en ello. ¡Uf! Muchísimas gracias familia de Vandal por haber visto este vídeo. Esperamos que os haya gustado y dejándoos en los comentarios cómo os sentís al saber de la existencia de estos títulos. Porque os leemos siempre. Una cosa es segura, vamos a estar bien servidos en los próximos años. Nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!